Él es Miguel Rastrepo y esta es su casa, sí, una alcantarilla en Medellín, aquí vive desde hace más de 20 años, en un reducido espacio de 3 por 2 metros y una altura de poco más de un metro, pero él vive aquí feliz, tiene televisión, radio y una pequeña cocina, pero no vive aquí solo, vive junto a su esposa y su perro, se dedica a cuidar autos y sus vecinos también le ayudan. En su apartamento, como lo llaman, tiene closet, cama y hasta baldosa le puso, pero no todo es color de rosa, cuando llueve tiene que moverse rápido para tapar la boca de la alcantarilla con plásticos y así evitar que se inunden, a pesar de contar con varias cosas no tiene baño ni ducha, por lo que cada día debe llenar unas cubetas con agua para poder bañarse, aún así la pareja vive tranquila, hasta pusieron un pequeño jardín afuera de la alcantarilla. Para lo que algunos es solo un hueco, para Miguel es su hogar.